de la ciudad de Juan Esteban Lo dicho, el turno para Juan Esteban Constaín, el arte del inesperado, su sección favorita. La verdad es que sí, me gusta mucho. En GPS, aquí está Juan. Hola, Yamif, Juan, Julieta, Don Andrés, ¿cómo va? Hoy voy a hablar de longevidad y de historia, y en particular de una noticia que le ha dado la vuelta al mundo, y se habla de ella en todas partes, pero conviene reflexionar sobre lo que hay detrás, que es la muerte de Ema Morano. Doña Ema Morano murió hace muy poco de 117 años. Era la mujer más longeva, más vieja, más antigua que quedaba en el mundo, pero además de esa proeza, es el último ser humano o era que nació en el siglo XIX. El Corriere de la Acera hizo un periódico italiano, hizo una cuenta que a mí me deslumbró, a Ema Morano le tocaron tres reyes de Italia, dos guerras mundiales, diez papas y tres siglos. Cuando uno está ante un destino así, pues se encuentra con que eso trasciende lo individual. es como si a ella le hubiera tocado empezar su vida con el daguerrotipo y la pintura y hubiera acabado en una selfie. Sí, habría que pensar si alguna vez ella se dio cuenta de eso que usted está diciendo, porque pasa, Juan, que usted va viviendo y muchas veces no es consciente de las cosas que va viviendo. No sabemos si hubo un momento determinado en el que ella hizo esa cuenta que cita el periódico italiano y que usted comparte con nosotros hoy, ¿no? Pues, Yamit, cuando ella tenía 70 años, un médico le dijo, usted se va a morir mañana. Desde ese día, ella empezó a comerse dos huevos crudos al día. Crudos. Uno al desayuno y otro al almuerzo. Y luego, cuando cumplió 107 años, que ya era un milagro, la entrevistaron para un programa de televisión y dijo, el secreto de la eternidad son los dos huevos al día. Bueno, habrá que darle la interpretación correcta cada uno de ellos. Cada quien, cada quien como pueda. Mejor vamos a la música, Juan, muchas gracias. Este es un clásico musical, así como podríamos decir que Doña Emma fue un clásico para la vida. Ojo a este sonido, Juan. Desde acá se puede decir que de entrada se conoce la canción. Es uno de los intros de guitarra más famosos, catalogado además por diferentes medios de comunicación, como de los más recordados, de los que la gente mayor conexión tienen con él. Es la banda británica Dire Straits, que en el año 85, eso fue mediados de los años 80 ya, publicaron su álbum más exitoso. Esta banda, Juan lo recordará, pues cambiaba constantemente de miembros, incluso para este álbum que se llamó Brothers in Arms, colaboró Sting y en la gira tocó con ellos Eric Clapton. Iban y venían muchos músicos, pero eran músicos de calidad que lograron un producto como esta canción que se llama Money for Nothing. De una ciudad industrial, Newcastle, pero yo quiero mucho a Mark Knopfler, el virtuoso de la guitarra, el alma de esta banda, porque es uno de los mecenas de la Academia de Arte del Ex-Vitual Paul McCartney. Ah. El Instituto de Artes Escénicas de Liverpool tiene un grupo de millonarios que le apoyan y él fue el primero que sacó su dinero para apoyar esa canción. Bueno, qué bueno, mejor aún. Y los dejamos con esta canción, que es una canción sota, disfrútela, con eso terminamos. Pásen una muy feliz noche, chao, nos vemos de vuelta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 nie, no, no, no. Pensándolo, llevo un tiempo intentándolo, tenéme pasirándolo, sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam, sabe que esa verdad está buscando de mi ground bam. Enhorra de miias caja para que todo lo que sabe, pero que no quiero ver cuando por ahora aquí te cabe. Yo no tengo piso' yo me quiero dar el reality El anterior programa lo presentó RTBC, Sistema de Medios Públicos, con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.